En 2019 terminé la universidad, carrera de ingeniería de sistemas e informática Reces antes que empiezo una pandemia mundial denominado COVID-19 Que era una gripe que atacaba y mataba sin discriminación A pesar de ello yo solía jugar al fútbol Pese a la prohibición del gobierno peruano de no salir de casa por la pandemia El fútbol es mi pasión, por eso siempre lo quise practicar Cuando llegué nadie sabía cómo jugaba Desde el 2019 en adelante vivía en San Juan de Lurigancho Uno de los distritos del departamento de Lima del Perú El más grande de Latinoamérica martes y viernes Jugábamos en un campo grande de tierra Donde gente de todo tipo se congregaban Desde personas delincuentes y personas honestas y sanas Al principio nadie creía en mi fútbol, me menospreciaban Sin saber que yo jugaba más que ellos Todos me gritaban, me faltaban el respeto Sin saber que yo jugaba y tenía más talento que ellos Pues simplemente me estaba aclimatando a otra región, otro clima, otras costumbres Pues toda mi adolescencia vivía en la selva Una región calurosa Irme a vivir a la costa era para mí una etapa de transición De clima y me afectó en mi físico Y yo con mucha rabia por dentro pensaba Y decía para mí mismo que algún momento Me pasaría este proceso de transición Y mostraría todo mi talento Porque el talento no se pierde, siempre está ahí Y fue así cuando me acostumbré al clima A la situación adversa Empecé a vegarme de todos mis rivales Que en algún momento me despreciaron Y se jugabas de todo tipo Mi velocidad en el campo rebasaba a todos los rivales No me podían detener, goles tras goles Me gampe el respeto y admiración de todos en el campo Con el tiempo me convertí en el mejor de todos Como ya era de suponerse Pues mi mentalidad siempre fue así Sabía lo que podía dar y fue cuando últimamente Todos me respetaban y se admiraban mucho Con el fútbol que mostraba en mis pies Bonitos recuerdos de San Juan del Urigancho Jugando acompañado de mi padre Mostramos siempre buen fútbol digno de admiración Bonitos recuerdos de San Juan del Urigancho Jugando acompañado de mi padre Mostramos siempre buen fútbol digno de admiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!